Esta es la lista de los tenebrosos criminales que el gobierno Petru ha designado como gestores de paz. Su prontuario es escalofriante, esa controversial figura, es una de las herramientas que ha utilizado el jefe de estado para consolidar su política de paz total. Por redacción semana, los denominados, gestores de paz, del gobierno nacional del llamado cambio, ha sido una de las herramientas que ha usado el presidente Gustavo Petru para materializar avances en su política de la paz total, cuyo nombramiento ha generado un agudo debate en el país. Sin embargo, varios sectores políticos y sociales han criticado abiertamente esa figura, al advertir que se han accedido a ella peligrosos criminales, que en su trayectoria han desatado el terror en varias regiones del país, por su accionar delictivo. Semana hizo la lista de los peligrosos criminales que han sido nombrados como gestores de paz por el gobierno nacional. Dentro de los gestores de paz que designó el mandatario colombiano, se encuentra el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Por medio de un documento de tres páginas, se estableció que Mancuso aportará en el diseño de procesos de desarme colectivo de grupos ilegales que tienen su accionar criminal en varias regiones del territorio nacional. Designar como gestor de paz al señor Salvatore Mancuso Gómez para que conforme al sistema jurídico de protección de los derechos humanos y vigencia del derecho internacional humanitario, contribuya con su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos ilegales que actúan en todo el territorio nacional. Priorizando las zonas donde ejercicio su actividad criminal, advirtió uno de los apartes de la resolución. A Mancuso se le ha señalado por delitos como homicidios, violencias basadas en género, desplazamiento y desaparición forzada, entre otros. Otro de los polémicos gestores de paz que designó el jefe de estado fue Edgar de Jesús Orreguarango, alias Firu, recordado porque fue capturado cuando estaba en la caravana de la UNP que transportaba dinero y armas en Antioquia. La resolución de alias Firu expresó que, para el cumplimiento de las tareas y actividades que se deriven de la anterior designación, se les otorgará las medidas necesarias en aras de facilitar su tarea, para lo cual, el Gobierno Nacional, por intermedio de la oficina del Consejero Comisionado de Paz, solicitará a las autoridades judiciales competentes la suspensión de las medidas penales judiciales correspondientes, de conformidad con el Decreto 1175 de 2016. Frente alias Firu, según fuentes militares, se sabe que es un cabecilla que se ha escapado en varias operaciones militares y se le atribuyen acciones contra la fuerza pública en las que han muerto uniformado. También se conoce que es cabecilla de la estructura 36 de las disidencias de las FARC, y se señala que habría hecho alianzas con el ELN en Antioquia para desterrar a otros grupos criminales con el fin de quedarse con negocios de narcotráfico y minería ilegal. Entra en la lista de gestores de paz, Julián David López Atencia, alias Darío, comandante del ELN del Frentero es de Tarazá que delinque en los municipios antioqueños de Valdivia, Cáceres y Tarazá, se encuentra privado de su libertad por un proceso con los cargos de homicidio agravado, terrorismo, concierto para delinquir, uso de menores de edad en hechos delictivos, tentativa de homicidio y rebelión. Recientemente, recibió un portazo por parte de la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal negó las pretensiones de la acción de tutela con la que buscaba salir de la cárcel. Finalmente, el Gobierno Nacional del llamado cambio ha emprendido una defensa de la polémica figura de los gestores de paz. El pasado fin de semana, la ministra de Justicia, Ángela María Huitrago, pidió al Consejo de Estado no tumbar el decreto que permite su aplicación en el país. Estos gestores de paz conocen cuáles son los conflictos que, realmente, tienen esos dos núcleos o esos tres núcleos o esos núcleos sociales. Los gestores de paz lo que permiten decir es que van a comprometerse con la paz. Y creo que ahí se gana un individuo más para la paz, dijo la alta funcionaria del Gobierno Nacional. Y avanzó en su tesis, en la labor de la escogencia de las personas que puede conocer cuál es el real conflicto. Si yo no conozco cuál es el real conflicto, no lo voy a saber resolver. Aquí hago un reconocimiento a la Policía Nacional. La Policía, yo creo, ha sido conciliadora desde siempre, tiene actividades muy importantes en los barrios. En la región, finalizó la ministra Huitrago.